La educación y su acción empática Un podcast que servirá como medio didáctico para tratar contenidos educativos e informativos Un espacio de comunicación educativa con el objetivo de compartir ideas que pueden ayudar a toda la comunidad educativa La educación y su acción empática, con Juan y Palencia y Sebastián Marín ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos a este nuevo programa que hoy comenzamos Ya saben que nos pueden escuchar a la hora que quieran, en el momento que quieran, donde quieran Y por supuesto en cualquiera de las plataformas que se emite Entre otras, hay muchas, iVox, Spotify, Avasion Music, Apple Music y alguna otra que me dejo en el tintero Y déjenme que presente a quien, bueno, a la verdadera alma de este programa Quien nos va a estar acompañando y la directora del programa Juan y Palencia, amiga, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches Hola, buenos días Acércate el micrófono un poquito Hola Sebastián, ¿qué tal? Bueno, pues estupendamente, aquí un poco parecemos nuevos Parecemos nuevos y muy ilusionada con este proyecto Hay que decir que Juani toda su vida lleva impartiendo clases Es una persona, me consta, muy querida en el mundo educativo Y además de esto, pues tiene el mismo fallo que yo, que le gusta la comunicación Y llevamos juntos haciendo un montón de años radio, en Onda Cero 15 años llevamos ya contigo Pues sí, porque no es poco, ¿eh? Otros matrimonios duran mucho menos que esto Bueno, Juani, hoy para el comienzo has elegido un tema verdaderamente duro Y que nos va a llegar al corazón Efectivamente, además este primer programa, ¿no? Este primer testazo que lo he titulado El día a día en un comienzo de curso Bueno, el tema surgió así porque vi por Facebook a nuestra invitada Y me surgió el tema de ese comienzo de clase que tienen todos los alumnos Cuando empiezan, los nervios que llevan ese primer día Y bueno, en el caso de los peques, pues tiene bastante importancia Porque son los primeros días de clase Ya que es un proceso de socialización continuado En el que se inicia desde el primer día En el que los peques van adquiriendo conocimientos, valores, actitudes Y pautas de conducta y comportamiento de los grupos sociales En los que está inmerso y vive, ¿no? Entonces, la historia de Hugo Que es el niño en el que yo me he querido empezar este primer programa Este primer proyecto, ¿no? Pues me dejó impactada Me dejó, pues eso Nuestro programa se llama la educación y situación empática Y desde luego me dejó que no supe empatizar Porque no me podía poner en el lugar de Hugo Bueno, digo que hay que decir Que yo creo que a esta altura Tú que has estado muchísimo tiempo, muchísimos años en la enseñanza A esta altura yo creo que ya sí que deben estar adaptados, ¿no? La gran cantidad de alumnos Sea en la universidad, en el instituto, en el colegio Bueno, dependiendo en qué nivel Depende de qué nivel educativo Pues algunos todavía llevan dos semanas que se han incorporado Porque ha habido procesos de Han pedido un tipo de selección de estudios Y luego les han tenido que llamar más tarde A que haya habido incorporaciones tarde Pero sí es verdad que el inicio del curso es muy importante Es importantísimo Y yo recuerdo ya hace tiempo Pero recuerdo Y es verdad que más allá de que a lo mejor estabas un poco baguete Que no te apetecía ir y demás Pero es que era fundamental Con quién La preocupación de me va a tocar con mis amigos En qué clase O sea, pues eso En qué clase me va a tocar Qué profesores me va a tocar Qué profesores me va a tocar Me va a tocar fulanito Que es que es muy duro Y ese tipo de cosas Alterar muchísimo a la persona, ¿no? Y además que vas con ilusión Y dependiendo cómo sea ese comienzo Se te puede volcar el curso, ¿eh? Sí, sí, sí Se puede volcar el curso Entonces, en el caso que nos ocupa hoy Pues es verdad que Ese inicio de curso fue un poquito duro Con mucho sufrimiento Y bueno, ya Ahora la cosa está mejor Por eso lo empezamos un poquito más tarde Para ver el proceso que ha tenido ese Ese inicio de curso Pero es muy importante Es muy importante Bueno, vamos a hablar de Hugo Y lo vamos a hacer con su madre Hugo Padece una atrofia muscular espinar tipo 1 Y lo primero que hay que saber exactamente Es que contar a los oyentes Que es... Pero primero vamos a saludar a su madre Silvia Silvia Ruiz Flores Que nos acompaña en este primer programa De la educación y su acción empática Silvia, muy buenos días, tardes, noches Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Ahí vamos, tirandillo Bueno, tenéis que compartir micrófono Con lo cual, si os parece Lo vamos a poner así, en medio Estamos grabando el programa Esto es un falso directo Y bueno, Silvia Lo primero que me gustaría Es que nos contaras Que nos contaras a todos ¿Qué es? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la enfermedad de tu hijo? ¿Qué es la atrofia muscular espinar tipo 1? ¿O también llamada ameno? Sí Así es Pues es una enfermedad degenerativa Sí Que bueno, que afecta a los músculos voluntarios del cuerpo Y bueno, pues es un gen que no produce su cuerpo O sea, que no lo tiene Entonces pues van matando las neuronas del cuerpo Las motoras, sobre todo las motoras Entonces pues bueno, tiene ahora mismo un tratamiento Que bueno, va poquito a poco Y poco más puedo decir Es una enfermedad degenerativa bastante grave Es decir, que necesita una persona las 24 horas del día No es capaz de hacer ninguna acción Ni básica, ni como... Nada, nada Yo lo tengo que llevar al baño Pues sí, es verdad que controla el fíinteres Que eso en un ameno... Era incapaz O sea, como no controla el fíinteres Pues eso... Y él lo controla Sí, él controla desde los dos añitos Ah, qué bien Yo lo tengo que llevar al baño Tengo que darle de comer Tengo que vestirlo O sea, que las 24 horas Tengo que estar pendiente O sea, depende de mí Has vuelto una experta Entonces se nace Eso es Perdón Eso es Nunca había hablado O sea, nunca había escuchado hablar de esta enfermedad Y la verdad es que es muy dura Perdona que te pregunte Si algo no quieres contestar Por favor, dínoslo No hay ningún problema Pero te... Me gustaría que nos fuéramos Pues eso Cuando nació El chico ¿Qué te pasó? ¿Qué os pasó por la mente? A ver, yo... Mi embarazo fue totalmente normal Todas las revisiones eran... Estaban bien ¿Y no sabíais nada? Nada Hugo nació bien Le hicieron las... Las revisiones rutinarias Que a todo bebé le hacen Pero sí es verdad Que cuando tenía 19 días Pues yo me di cuenta Que el niño no se movía Lo dejabas en un sitio Tumbado Y no movía los brazos Ni las piernas Sabes que los niños se mueven muchísimo Los bebés se mueven mucho Muchísimo Muchísimo Él nada Él era como un muñeco de trapo Entonces sí es verdad Que empezamos a mover A revisiones de pediatras y tal Y sí es verdad Que se dieron cuenta Que algo pasaba Entonces empezamos pues Análisis Hasta que Claro Se dieron cuenta De que De que tenía esta enfermedad Y a partir de ahí Supongo que inicialmente Fue durísimo Bueno Supongo Y actualmente Tiene que serlo Por fuerza A ver Si fue duro A ver Yo es que Recuerdo poco De... Creo que Mi memoria Vive Ya es a partir De que nació Tu hija Y me da él La fuerza Que muchas veces Me faltan Una frase Que me dijo Silvia Cuando la Empecé a hablar con ella Dice Mi vida Desde que Hugo Nació es Desde que me levanto Hasta que me acuesto Hacerle la vida Más feliz a él No puedo contar Mucho más Porque es así Pero como ya digo Si la persona Más feliz del mundo Porque este niño Me llame mamá Es así Qué bonito Hoy terminamos llorando Para hacer el primer programa Hoy terminamos llorando Yo te quería preguntar Silvia El comienzo ese El día a día De tu hijo Que lo estás viviendo Los 365 días del año Pero ese día a día El comienzo de curso A ver Es verdad que me cuesta mucho Que Hugo vaya al colegio Por el tema de los virus Por el tema de Que cualquier virus Respiratorio A él le afecta Muchísimo más Que cualquier niño sano Pero déjame un momento Creo que no lo hemos dicho ¿Qué edad tiene Hugo En este momento? Cinco años Cinco años Y lleva Está lleno al colegio Desde los tres Desde los tres Sí A ver No ha terminado nunca Ningún curso Es verdad que A los tres años Creo que fue dos meses El año pasado Como estuvo Tanto tiempo en la UCI Fue el último mes y medio Y este año Pues parece que Estamos empezando Y va bastante bien O sea que Bueno Hay que decir a los oyentes Lo sé Porque me lo decía Me lo decía Silvia Antes de comenzar el programa Que claro Hugo tiene un problema Que es la Bueno Su enfermedad La atrofia muscular Pero de lo demás Es un chico normal y corriente Totalmente A nivel cognitivo No le tiene ningún problema Él va al compás De todos sus compañeros Está empezando a aprender a leer Él sabe sumar Él hace todos sus ejercicios Siempre con ayuda de una persona Que le ayuda Por el tema de Por ejemplo Destapar un rotulador De volverlo a tapar De cosas A nivel físico Él a nivel cognitivo No tiene ningún problema Y entonces Él Comenzó el colegio Entonces Claro Lógicamente Las faltas son Pues por la enfermedad ¿No? Por Sí Él empezó el colegio Como todos los niños Pero ya te digo Que lo que ha faltado Al colegio Es porque ha estado ingresado Porque ha estado muy malito Pero si no Él desde el principio Porque le encanta el colegio Le encanta a sus compañeros Es el centro de atención Como quien dice A él le encanta ser el centro de atención Entonces Él va súper feliz Entonces No tiene ningún problema Con lo cual Entiendo que está Completamente integrado Completamente adaptado Y todo Su clase Depende de él Porque cuando falta A clase Siempre preguntan Es que está malito Es que ya no va a venir Como el año pasado Falto tanto tiempo Y la verdad En ese sentido Estoy súper contenta Estoy súper orgullosa De la educación Que le da Las mamás A estos niños Bueno De todo el colegio Porque vamos Entrando al colegio Y todo el mundo Buenos días Hugo Hola Hugo ¿Qué tal? El tema de la inclusión La verdad Que es importantísimo ¿No? Que tanto No para Hugo también Sino también Para el resto de los niños Sí, sí Ellos Creo que no lo ven Nada Nada especial O sea Nada raro Porque es verdad Que ellos Ven la silla de ruedas Y la quieren llevar Quieren jugar con él O sea Que es que está Totalmente adaptado O sea En ese sentido No hay ningún problema ¿Y al principio Por qué Lo pasaste mal Ese inicio de curso? A ver Yo Llevo luchando siempre A los principios de curso Porque Hugo Necesito una enfermera Claro Si decíamos Para que lo entiendan Los oyentes Si necesito una persona 24 horas Y me da la sensación Que desde que termina El colegio Hasta que va al colegio Al día siguiente Son sus padres Sí, sí, claro Él necesita Una atención constante De una enfermera Al lado de él Antes no tenía tráqueo Y la necesitaba igual Por cualquier cosa Por cualquier moco Que se le cruzara Él no gestiona bien No tiene fuerza para toser No tiene fuerza para gestionar Por ejemplo La saliva Para gestionar el moco Entonces necesita Una persona Que esté constantemente Pendiente de él ¿Y la administración Te ofreció esa enfermera Te la consigue Año tras año? A ver Si es verdad Que nosotros El colegio lo pidió Desde el primer momento Se hizo todo Todo lo posible Pero si es verdad Que nunca está Al principio de curso Entonces yo siempre He luchado Porque mi hijo Empieza el colegio El primer día Como todos Si la enfermera No está el primer día Hugo no puede ir al colegio Hugo no puede ir al colegio Con lo cual Hugo siempre se incorpora tarde Sí, siempre Si han explicado El primer tema De matemáticas Se me ocurre Hugo se lo chupa O se lo tienes luego Que explicar tú Exactamente Nunca está al principio De colegio Y si ha estado Es porque Yo me he puesto a las malas He tenido que llamar A la prensa He tenido que llamar A los delegados De educación A los inspectores Para que Contrataran A una persona Pues es una pena Porque si realmente Tarda tres O una semana más tarde Resulta Que es que ya en junio Finales de junio Ya tiene que estar Lo que va a ser El inicio de curso O sea que es que Ya tienen que estar preparados Ya en Valdepeña Si empezamos las clases Empieza a partir del 9 de septiembre Hay que decir Que este programa Tiene cobertura Sí, bueno Pero quiero decirte Que en el caso de Global Pues aquí en Valdepeña Se inicia normalmente El curso El 9 de septiembre Porque son las fiestas De vino Y entonces Ya da tiempo Para que Para que ese niño Que además Que lleva esa problemática No empiece tarde Lo que pasa Que la ilusión Del primer día Que uno se ve Un niño se ve Es que es importantísimo Los inicios del curso De verdad Yo llevo 40 años Lo que ocurre Juani Que tú sabes Supongo que irá por ahí Los tiros Sí Si Tú sabes que por ejemplo Los concursos De las personas Sí, sí Cuando vayan a empezar O no vayan a empezar Pero estamos hablando De un niño Ya con una problemática Determinada Que igual empieza Tres días más tarde Y tres días Sí, debería estar previsto Y tendría que estar Efectivamente Así es O sea Desde el primer momento La ilusión esa que llevamos ¿No te acuerdas tú De cuando eras pequeño En los inicios del curso? Sí, sí Sí, a ver a mi compañero Y a ver a mi amigo A ver Estabas deseando Pues yo tengo que decirlo Y fundamentalmente También lo digo Más que al colegio En la universidad O sea En la universidad Y en secundaria En el instituto De toda la vida En mi caso En el Bernardo Valbuena En Valdepeñas Pero La preocupación Es la que he dicho antes Es decir Quiero Me tocarán con mis compañeros De siempre Convistar a mis amigos ¿Qué profesor me va a dar clase? Me dará el fulanito Que era el yuyu O me dará La fulanita O el menganito Que Que aprueba más gente O que explica mejor Bueno Yo creo que eso nos ha pasado a todos Sí, por eso digo Que ese inicio de curso Para Hugo Es que es muy Más importante todavía Porque él va Con esa ilusión De ese primer día ¿No? Que esas emociones Se las pierde él Sí, claro Exacto Él no ha empezado Este año ha empezado Un día después Pero ya te digo Que fue porque yo Estuvimos removiendo Estuvimos llamando Estuvimos intentando Que contrataran A una enfermera O sea Que estuvimos que Remover Llamar a la prensa Ponerte a las malas Como yo digo Y el colegio Bien El colegio No Pero el colegio Supongo que Te ha querido ayudar Del primer momento A ver Si es verdad Que yo siempre Lo he pedido Siempre he pedido Que estuvieran Un poquito más Pendientes Porque si es verdad Que ellos Me dijeron Que todo estaba preparado Que desde mayo Habían empezado A hacer las propuestas O sea Los e-mails Todo para Que el primer día De colegio Estuviera la La enfermera Y no ha sido así Pero probablemente Vamos Eso Juan y tú Lo conoces Por dentro Mucho mejor que yo Que yo no No he dado nunca clase Pero deduzco Que no es problema Del colegio Es decir Es problema del sistema Me imagino Vamos yo Por lo que La experiencia que tengo Y además Está también En el equipo Siempre se programa Todo En mayo Ya es cuando Ya se programan Esas cosas Ya se sabe Lo que se va a impartir El próximo curso Con lo cual El colegio Supongo que lo pediría Lo pedirá en ese momento Si ellos Lo pidieron En todo momento Si es verdad Que no Que no hicieron caso O no A ver Yo es que no quiero Echar la culpa Al colegio Es que yo no creo No es por salvar al colegio Que por cierto Vamos a decir ¿Qué colegio es? El colegio Lucero El colegio Lucero De Valdepeñas Sí De Valdepeñas El colegio Lucero De Valdepeñas En la provincia De Ciudad Real Yo no sé Que lo tienen Que lo tienen que tener previsto Y ya desde el 1 de septiembre Hasta el 9 de septiembre Hasta el 9 de septiembre Que hemos dicho Que en nuestro caso Se empiezan las clases En el 9 Por las fiestas del vino Ya hay tiempo para prever Que hay una enfermera Sobre todo si es el requisito principal Para que ese niño Es importante Es muy importante Es un problema gordo Al margen de esta cuestión Adolece de algún servicio El colegio Me refiero Respecto para las necesidades Que tiene tu hijo No, Hugo tiene en el colegio Todas las necesidades Que necesita Lo único que El único problema Que yo he tenido Con el colegio Es que el primer día La enfermera No estaba en clase Estos tres años El problema es la enfermera Este año también Los tres años O sea Los tres años Que yo voy yendo al colegio Es verdad que no he podido empezar El primer día Porque no estaba la enfermera Y siempre he tenido que Remover el primer día Llamar a la prensa Salir en todos los sitios Para que al día siguiente Todo esté preparado Yo lo único que me quejo Es que ¿Y cuánto tiempo Tardo en llegar La enfermera este año? En tres horas Me lo solucionaron En tres horas El colegio A mí me llamó por teléfono Y me dijo que Al día siguiente Hugo podía ir a clase Entonces yo lo que yo digo Es que si Yo en tres horas Que no soy nadie Que soy una mamá Como otra cualquiera Puedo solucionar Que en tres horas Esté la enfermera Al día siguiente En el colegio Porque un director O un colegio En este caso Desde el 1 de septiembre Como dice Juani Que tiene que tener Todo preparado No esté Bueno Juani Pues es verdad Que nosotros A esa altura Respecto a lo que es Nuestro programa de radio No estamos todavía Nos incorporamos Precisamente Por ahí Por ahí 9, 10, 11 De septiembre Pero Bueno Pues aquí Yo creo que Haremos programa especial En lo que fuera necesario Y hacer el ruido Y llamar a quien Fuera necesario Para que el próximo curso Hugo puede incorporarse El primer día O sea Cuenta con nosotros Tienes el compromiso Nuestro Si estamos aquí Que esperemos que sí Tienes el compromiso nuestro Y haremos el ruido Y haremos el ruido Que fuera necesario Dos meses Y tu hijo Y tu hijo tiene esto Y se trata Todo el mundo Yo recuerdo En una entrevista Que hicimos A Noelia Que tiene un hijo autista Que se enteraron Después No sé si fue al año O a los meses de nacer Porque veía que su hijo No empatizaba Con los sentimientos Que le mostraba la madre O con las emociones Que su hijo era No era raro Ni mucho menos Pero sí que es cierto Que no Bueno pues Se dio cuenta Entonces Cuando lo llevó al médico Y ya se lo Bueno pues Si hablamos de temas De inclusión Si hablamos de temas De que De que el colegio Es que es nuestra Es que el tema De la educación En toda nuestra vida Son muchos años Lo que dedicamos a ella Silvia Y convivimos con muchísima gente Que de verdad Yo no sé Bueno la pregunta Yo creo que huelga Porque queda clara Pero Tu hijo no necesita Una Un centro de educación especial No Mucho menos Con la enfermera Es más que suficiente Sí Yo como he dicho antes Hugo todo lo que tiene Es a nivel físico A nivel de fuerza Él va en su silla de ruedas Pero él a nivel cognitivo Ya te digo Que va al compás De todos sus compañeros O sea No tiene que Porque ir a un colegio especial Solo necesita Eso Pues una enfermera Que esté El tiempo de Que esté en clase Ya está Es lo único Yo me voy a Yo creo que De hasta el momento Nos tenemos que quedar Con un mensaje bonito Y es que En el colegio O está completamente Integrado Lo que nos tenemos Totalmente Lo lamentable Es que lo que esté fallando Esa es la administración Eso es ¿Dónde está A quien corresponda? Como decía antiguamente A quien corresponda Pero que la administración No es un edificio No son cuatro paredes Son personas Son personas Pero Hay que dar con la tecla De la persona Debe haber una O varias Es decir Alguna tecla Que no se ha dado Probablemente Porque el propio centro No sepa quién es La persona A la que Imagino que sí Que sí lo deben de saber Pero ya te digo Que muchas veces Igual Por H o por B No lo sé por qué No sé por qué Porque por eso Porque no empatizamos Con las situaciones Que se pueden dar Si llamando a los medios Si moviéndote El primer día En tres horas En tres horas El centro sabe Y conoce Y es más No solo el centro Es que no hablamos Evasco La administración Sabe Que Hugo Está Matriculado En el colegio Lucero Y que el colegio Lucero Va a necesitar Una enfermera Con eso es suficiente Porque es que Hugo Lo demás Ya se ocupa Él de aprender Además no hablamos De profesores Que sabemos ya Que cuando son interinos Hasta que se van acoplando Se dan las plazas Y más cuando ha habido Tema de oposiciones Que las listas se mueven Eso es distinto Esto ya es otra cosa Es que esto no tiene Nada que ver Con un profesor De plantilla O no plantilla O que vaya al centro Es que eso es distinto Totalmente distinto No tenemos un profesor No tenemos un profesor de matemáticas O un profesor de historia Necesitamos una enfermera La adaptación La adaptación Que con la clase Con la profesora Con los alumnos Mediante esa tablet Pero él escribir No es que no se sabía Si los músculos Le permitían Es lo único Con ese tratamiento Que tiene Si es verdad Que va mucho mejor Entonces Va adquiriendo Más fuerza El trabajo diario Mucha afición En casa Trabajamos muchísimo No lo dejamos Entonces Si es verdad Que él puede hacer Totalmente A ver Un poquito más de espacio A lo mejor Que los demás O En vez de Si En vez de estar escribiendo Por ejemplo Como cualquier niño Escribe un cuarto de hora Si él solo aguanta Cinco minutos Pues la profesora Luego vuelve No la profesora Lo adapta O sea que yo En ese sentido Estoy muy contenta Con el colegio Porque por ejemplo Si él no puede escribir Porque se canse Y me esté Cinco minutos Pues Lo demás En la tarea Pues la hace con pegatinas Por ejemplo Entonces Es una adaptación Adaptación Totalmente O sea que Pues yo creo que En ese sentido Entonces Hay que dar un 10 Al colegio A los profesores Que están allí Y el tirón de orejas Únicamente Al departamento Que no sabemos Cuál es Que Se ocupa De seleccionar En este caso A la enfermera Exacto Para que Hugo Este ahí Exacto Pues Silvia Yo no sé Si nos quedan Nada Dos minutos De programa Podemos Estendernos un poquito Más Si fuera necesario Porque esto No es la radio No sé Si quieres añadir Algo más Yo sí te quería Preguntar algo El día a día El día a día Ya no del colegio Sino el día a día Normal tuyo ¿Tienes ayudas Bien por parte Del ayuntamiento De la comunidad autónoma Incluso a nivel A nivel nacional Yo he visto Sebastián Todo lo que utiliza Ya Para el fisio De su hijo Y para todo Y es alucinante Eso es Un coste Y un Vamos No sé ¿Tienes algún tipo De ayuda? A ver Yo estoy Cobrando la dependencia De grado 3 Porque Hugo Depende de mí Las 24 horas Pero es lo único Que yo cobro Tú no puedes trabajar Evidentemente No No puedo No estoy con el papá De Hugo Nos llevamos bien Él se hace Él me ayuda En todo lo que puede Porque él Ahora con la tráqueo Y todo eso No es capaz De ser como yo De fuerte Como él dice Aunque bueno Hay días Que las fuerzas fallan Pero Ya te digo Que mi día a día Es él Y Es verdad Que necesitan Muchas ortesis Muchas La seguridad social También ayuda poco Yo tengo una asociación Que tuvimos que hacer Una asociación Para hacer eventos Porque si es verdad Que yo Sin poder trabajar Y sin Sin tener Mucho más Muchas más ayudas Pues tuve Que hacer una asociación Hacemos eventos Para recaudar dinero Para poder Pagar ¿Qué asociación es? Asociación Hugo Ame Nunca caminará solo Asociación Hugo Ame Nunca caminará solo Sí ¿Hay una página web? Sí Tenemos una página en Facebook Dila Porque esto Pues igual La misma Hugo Ame Nunca caminará solo Hugo Ame Nunca caminará solo En Facebook En Facebook Sí Vale Yo es verdad Que lo publico todo Porque es verdad Que la gente De Valdepeñas Y de los alrededores Cuando hago un evento Se vuelca Para ayudarme A pagar Por ejemplo Yo estoy en un Van a casa Una logopeda Y un asfisio Los cinco días A la semana Para trabajar con Hugo Porque lo necesita Y es verdad Que eso no lo paga nadie Lo tenemos que pagar nosotros Y es bastante caro Entonces Los eventos ¿Qué hacemos para eso? Bueno pues yo creo Yo creo que Desde la propia seguridad social Se debería aplicar un poquito más Es decir El fisio Todo lo que utiliza Y eso es carísimo Veamos Te lo digo Porque yo tenía con mi hija También Pero es que yo creo que El fisio por ejemplo El fisio por ejemplo Y la prótesis Tendría que tener ayuda Y el fisio Se le debería proporcionar La propia seguridad social No En este caso nada Todo lo hacemos Pues muy mal Muy mal Lo pasaremos este programa ¿No? Este podcast Vamos a ver si llega a algún lado El ayuntamiento Si es verdad Que me ayuda muchísimo Haciendo eventos Por ejemplo En la feria En la fiesta del vino Cualquier evento que hay Lo hacen A beneficio de Hugo Y todo lo que se saca Es para la asociación Para ya te digo Para pagar la órtesis Y para pagar todo Sí existe la sensibilidad Por parte del ayuntamiento Sí Sí, sí, sí Totalmente Está todo el mundo Volcado en Hugo Sí, a ver Si es que un caso como este La verdad es que te llega Te llega muy hondo Te llega muy hondo Silvia ¿Volverías a tener Otro niño? A ver, sí A mí me gustan mucho los niños Yo Pensaba que la maternidad Iba a ser de otra manera Es verdad que Mi maternidad es muy dura Pero sí Creo que Que bueno No tiene por qué Volver a pasar Creo que a Hugo Le serviría mucho Le ayudaría mucho Y creo que a mí Pues Tengo también Ese derecho A vivir una maternidad De un niño sano Por supuesto que sí Por supuesto que sí Por supuesto que sí Claro que sí Y en el día a día Y ya nos vamos a pasar de tiempo En el día a día ¿Cómo es Hugo? Es decir, en casa Él No sé Le gusta ver una Supongo que le gustará jugar Como cualquier niño O le gustará ver un programa De dibujos animados Una película Pregunto Sí, sí, claro Él Pues ve su dibujo Juega con juguetes Que le encantan los coches ¿Le encantan los coches? Le encantan Entonces Él Es como un niño Normal Lo que pasa es que Ya te digo Que no se puede mover Pero él juega Él pinta Él hace los deberes Leemos diariamente Sí, es un perrito Que no he visto por fin Sí, hemos adoptado un perrito De seis años Porque a él Le encantan los perros Entonces fuimos a la protectora Y hemos adoptado un perro Y bueno Todo lo que sea bueno para él Yo ya te digo Que lo único que puedo decir de Hugo Es que Hugo es feliz Entonces si Hugo es feliz Pues sí Yo creo que nos quedamos Con ese mensaje Y además Con el mensaje De que en el colegio Hugo es feliz Sí Está muy integrado Porque Hay inclusión Hay inclusión Totalmente Son cinco años Y los niños Los niños en algún momento Son duros Es decir Son crueles Pueden llegar a ser crueles En este caso Pues porque yo creo Que los propios chicos Los compañeros Son sensibles a También por parte De los padres De esos niños De las familias Por parte de los padres Y por parte de los profesores Yo siempre lo digo Yo creo que Somos mucho peores Los adultos Que los niños Los niños Son lo mejor Bueno Juani Yo creo que nos quedamos Con un mensaje Positivo Muy positivo Tan solo Tenemos que Y lo haremos En este programa Lo haremos Todo el ruido Necesario Y incluso Dar el toque Que haya que dar Para que El próximo Inicio del curso Hugo Tenga Su enfermera Y yo me atrevería A decir También Dar un toque Y no sé Si guerra Suficiente Para que la seguridad Social Le cubra El fisio Porque No es que nos duela No es que tengamos Un atortículo Como el que tengo yo En el día de hoy Y necesite ir a que me den un masaje Es que lo necesita Es como Es como el comer Como el vivir Pues Silvia Yo no sé si quieres añadir algo más Nos has dejado De verdad Que La piel Como escarpias Pues nada Dar muchas gracias A vosotros Por contar conmigo Y nada Eso Que Todos los niños Tienen derecho A ir al colegio Y a ejercer O sea Tener su Su educación Y Y que no sea tan difícil El El inicio de curso Y que De verdad Que Yo como madre Puedo decir que Que Todos estos temas Duelen mucho Hacen muchísimo daño Hay que Reconocerlo Y Y solo quiero eso Que Que todo Sea como Cualquier niño Ya está Bueno ya Pues Nos tenemos ya Que despedir Y como conclusión En fin Era la palabra empatía Que Que nos pongamos En el lugar de los demás En ciertos casos Es como muy complicado Y en el caso La lucha de Silvia Como la de otras madres Con niños de AMI U otra enfermedad Pues seguro que marcará Esa diferencia Por una inclusión efectiva En la escuela Y bueno Pues nada Yo la frase Con la que terminaría Este programa Sería El mundo de mañana Depende de la educación De hoy Yo hoy Nos hemos ido Nos hemos quedado En este caso Vamos a ser Rigurosos En Valdepeñas En la provincia De Ciudad Real Y yo creo Que dice muy mucho De esas familias Lo dice todo De Silvia Y de Hugo Que no lo conozco Espero poder conocerlo Estoy seguro que tiene que ser Un niño encantador Lo dice mucho Pero creo que también Lo dice mucho De las familias Y de los niños compañeros De Hugo Y del colegio Yo creo que también Del colegio Estamos fallando En la enfermera Pero en lo demás Ella da un 10 al colegio Y eso creo que lo dice todo Totalmente Y a los padres Y a los niños Otro 10 Pues nos quedamos Con ese mensaje positivo Nos quedamos Con ese mensaje positivo Y me vais a permitir Que dé un teléfono Para que Quien quiera Nos mande Notas de voz De ser posible Mejor notas de voz Que mensajes Al Whatsapp Al 681925317 681925317 Es el Whatsapp Del programa Nos puede mandar Notas de voz Que las escucharemos aquí En este programa Volvemos ¿Cuándo, Juani? Bueno, en principio Yo había pensado En 15 o 20 días Tampoco Quiero que Que la gente Quiero preparar programas Que realmente puedan ayudar A la gente Yo creo que Que 20 días Que cada 3 semanas El programa está bien Yo creo que sí Y pues en 3 semanas Nos vemos aquí Antes de Navidad Antes de Navidad Estamos por aquí Muy bien Silvia Muchísimas gracias De verdad Gracias a vosotros Por contar conmigo Juani Un placer Compartir micrófono contigo Igualmente Sebastián Y lo dicho Escúchenos Pasen el programa A sus amigos A sus conocidos A su colegio Pásenlo porque merece la pena Y también les digo Si tienen necesidad Si ustedes saben Algún tema Que quieren que tratemos Pues pónganse En contacto Con nosotros La dirección Del correo electrónico Es la misma Del programa La educación Y su acción Empática Arroba Gemail El punto com O tenemos Este teléfono Que yo les he dado Que no me lo sé Y que lo voy a volver a decir 681-9253-17 Nos dejan Un mensaje de voz O un O sea Un mensaje de voz O una nota escrita En el WhatsApp Del programa Y nos pondremos En contacto Con nosotros Juani Muchas gracias Volvemos En unos días En unos 20 días Aquí En la educación Y su acción Empática Gracias a todos Por su escucha Y pasen el programa Difundan el programa Gracias Gracias Gracias